Poderoso equipo, cordial y afectuoso saludo. Otra vez con Grivera Poder en la anatomía. En esta ocasión vamos a desarrollar un simulacro tipo test sobre las arterias que irrigan el cuello y las estructuras de la cara. Pregunta 1. ¿Cuáles son los dos fundamentos anatómicos para asignar la denominación de arteria carótida externa? A. Disposición lateral respecto a la carótida interna. D. Estar por fuera de la vaina carotidia. C. No ingresar a la cavidad craneal. D. No irrigar estructuras intracraniales. Si miramos, la palabra clave de la pregunta es ¿Cuáles? Lo que significa que en estos cuatro distractores debemos de encontrar al menos dos que den argumento a la pregunta. Y las respuestas son D. Estar por fuera de la vaina carotidia. C. No ingresar a la cavidad craneal. A. Disposición lateral respecto a la carótida interna. Es un error. Aquí vemos seccionada la arteria carótida externa que tiene una situación medial con relación a la arteria carótida interna. Suele haber un error de interpretación asumiendo que el lateral es sinónimo de externo y no es así. Recordemos que el lateral es alejado de la línea media. La arteria carótida interna es más lateral respecto a la carótida externa. El término externo significa estar por fuera de una cavidad. En este caso la carótida externa se llama carótida externa porque está localizada por fuera de la cavidad craneal aunque su posición sea medial. La opción B, que es una opción correcta, estar por fuera de la vaina carotidia. Aquí podemos ver esta envoltura de tejido conectivo. Esta es la vaina carotidia. Es un derivado de la lámina profunda o provertebral de la fase cervical. La vaina carotidia contiene al eje vasculonervioso del cuello representado por la vena yugular interna, por la arteria carótida interna y por el décimo par craneal, el nervio vago o nervio neumogástrico. De esta forma la arteria carótida externa sí es externa porque se sitúa por fuera de la vaina carotidia. La opción C, no ingresar a la cavidad craneal. Aquí podemos ver las dos carótidas. Esta es la arteria carótida externa. Entonces, recordemos, se llama externa porque ya no ingresa a la cavidad craneal, se queda por fuera. Mientras que la carótida interna sí lo hace, atravesando un conducto que se conoce con el nombre del conducto o canal carotidio excavado dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, carótida interna sí entra a cavidad craneal, carótida externa no. Y la opción D, no irrigar estructuras intracraneales. Descartamos esa opción porque la arteria carótida externa da una rama terminal que se denomina la arteria maxilar. Aunque la arteria carótida externa y sus ramas irrigan estructuras extracraneales, hay que tener en cuenta que de la rama maxilar de la carótida externa se origina esta arteria, la arteria meningia media que ingresa a la cavidad craneal a través del foramen espinoso o foramen redondo menor. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes estructuras no se relaciona anatómicamente con la arteria carótida externa? A. Conducto carotidio B. Cuello del proceso condilar de la mandíbula C. Glándula parótida D. Vientre posterior del músculo digástrico La respuesta, el conducto carotidio, también denominado el canal carotidio. La opción A, que es la opción correcta, canal o conducto carotidio porque, como dijimos hace un momento, el canal o el conducto carotidio está excavado dentro de la porción petrosa del hueso temporal y le da paso, pero a la carotida interna, no a la externa. La opción B. Cuello del proceso condilar de la mandíbula Aquí podemos apreciar el cóndilo de la mandíbula por debajo de este estrechamiento, este es el cuello del cóndilo de la mandíbula. Cerca del nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula, miramos como la arteria carotida externa se bifurca en sus dos terminales, en sentido ascendente, la arteria temporal superficial y profundo hacia la posa infratemporal, esta es la arteria maxilar. La opción C. La glándula parótida Aquí apreciamos la glándula parótida en esta región, que es la región parótida o masetérica de la cara. A este nivel, la arteria carotida externa se posiciona profundo a la glándula parótida, o sea que sí, es una relación anatómica. Y la otra opción en el vientre posterior del músculo digástrico. Aquí vemos el vientre posterior del músculo digástrico, que separa dos trígonos del cuello. Por debajo el trígono carotidio o vascular, y por encima el trígono submandibular o carotidio superior. Y por ambos trígonos pasa la arteria carótida externa, en relación a este vientre posterior del digástrico. Por lo tanto, sí es una relación. Recordemos que estamos buscando la que no es relación anatómica, y esa es el conducto carotidio o canal carotidio. Pregunta 3. ¿Cuál es la arteria que permite la circulación de TSH desde la adenohipófisis hacia la glándula tiroides? La respuesta es la arteria carótida externa. Recordemos que la TSH es la hormona estimulante de la tiroides. Es secretada desde la adenohipófisis y su blanco es la glándula tiroides. Las hormonas estimulantes adenohipofisiarias llegan a una glándula endocrina como la tiroides por vía arterial. En este caso, una de estas cuatro arterias proporciona ramas para la glándula tiroides, y esa es la carótida externa. Aquí podemos apreciar en el cuello la arteria carótida externa, y miremos cómo la primera rama de la arteria carótida externa, que es esta arteria, se llama tiroidea superior. Esta arteria desciende hacia el polo superior de los lóbulos de la glándula tiroides, y de esta forma por aquí llega la TSH o la hormona estimulante de la tiroides. La otra opción era la arteria en carótida interna. Definitivamente descartamos la arteria carótida interna porque ella no irriga estructuras extracraneales, como el caso de la tiroides. También descartamos el tronco costo cervical porque el tronco costo cervical se bifurca en una rama cervical profunda y en una arteria toráxica suprema o intercostal suprema, y ninguna de las dos irriga la glándula tiroides. Y descartamos la arteria vertebral que asciende por los forámenes transversos de las vértebras cervicales, irrigando la médula espinal y luego ingresando a la fosa craneal posterior para formar la vacilar. Por lo tanto, en el territorio de la vertebral tampoco está la glándula tiroides. Pregunta 4. ¿Cuál es la arteria cuyo pulso puede palparse por delante del ángulo mandibular? A. Carótida externa. D. Facial. C. Faringe ascendente. D. Lingual. Y por supuesto, la respuesta es la arteria facial. Esta es una arteria que inicialmente en el cuello es superficial, pero luego contornea el borde inferior de la mandíbula por delante del ángulo, donde se hace superficial y ahí suele ser palpable. Podemos mirar aquí entonces las opciones. Teníamos A. Carótida externa. Descartamos la carótida externa porque ella no pasa por delante del ángulo de la mandíbula, todo lo contrario, pasa por detrás del ángulo mandibular. La opción B. La arteria facial, como acabamos de explicar. Miren aquí la arteria facial que inicialmente es profunda la mandíbula, pero luego contornea el borde inferior por delante del ángulo y aquí es palpable. Descartamos C. La arteria faringe ascendente que sube en medio de la carótida externa e interna con un trayecto profundo. Si es profunda, no es palpable, además de que es una arteria muy delgada. Y también descartamos la arteria lingual porque después de su origen, ella pasa profundo a este músculo, que es el músculo iogloso. Al ser profunda, no es palpable. Pregunta 5. ¿Cuál es la rama de la arteria carótida externa que tiene un recorrido concomitante al nervio hipogloso en el cuello y sobre el piso de la boca? A. Auricular posterior. B. Facial. C. Lingual. D. Maxilar. Y la respuesta es la arteria lingual. La arteria lingual es aproximadamente la segunda rama de la carótida externa en sentido anterior. Se proyecta hacia la lengua con el nervio que le proporciona la inervación motor a la lengua. En este caso es el nervio hipogloso, el par craneal número 12. Descartamos la arteria auricular posterior porque ella se dirige en sentido posterior, como lo dice su nombre, hacia la región mastoidea, muy alejado de la lengua. Descartamos también la arteria facial, aunque la arteria facial se proyecta al trígono submandibular del cuello, se aleja de la lengua porque, como ya dijimos, ella se hace superficial por delante del ángulo de la mandíbula. Nuestra opción, definitivamente la arteria lingual originada en la cara anterior de la carótida externa, aquí podemos ver el nervio hipogloso. Este nervio, después de salir del cráneo por el conducto hipogloso o foramen condilio anterior, abraza a las dos carótidas, primero interna, luego externa, y se proyecta al piso de la boca cerca de la arteria lingual a la cual cruza en sentido lateral. Descartamos la arteria maxilar porque la arteria maxilar es la arteria profunda de la cara, en la fosa infratemporal, muy por encima de la lengua. Pregunta 6. ¿Cuál es la arteria cuyo pulso es palpable por encima del arco cigomático y por delante de la cruz o de la raíz del hélix? A. Auricular posterior. B. Facial. C. Maxilar. D. Temporal superficial. La respuesta es arteria temporal superficial. Recuerden que el punto de palpación es por encima del arco cigomático y por delante de la cruz del hélix. Descartamos la arteria auricular posterior porque esta arteria se localiza muy por debajo del arco cigomático y no es anterior a la cruz del hélix. Al contrario, es posterior al lóbulo del pabellón auricular. Esta arteria es muy delgada, no es palpable su pulso. La arteria facial no se localiza ni siquiera su origen en la cara. La arteria facial empieza a emerger desde el trígono submandibular del cuello. Recordemos que ella se hace superficial por delante del ángulo de la mandíbula, pero el trayecto de la arteria facial, aunque es superficial, se va a hacer muy por delante del pabellón auricular. De hecho, el trayecto de esta arteria es cerca a los labios y al ala de la nariz. La arteria maxilar la descartamos porque no es una arteria superficial. Es la arteria profunda de la cara localizada en la posa infratemporal, por lo tanto su pulso no es palpable. Y definitivamente la respuesta es la arteria temporal superficial. La vemos aquí por encima del arco cigomático y por delante de la cruz o la raíz del hélix. Ahí se puede palpar el pulso de esta arteria, conocido tradicionalmente como el pulso de la siena. Pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes territorios no se ve afectado en casos de lesión de la arteria maxilar? A. Arco dental superior. B. Cavidad nasal. C. Frente. D. Músculos elevadores labiales. La respuesta. Frente. Vamos a recordar que la arteria maxilar es la arteria profunda de la cara. Y desde esta arteria se originan aproximadamente entre 14 y 16 ramas para estructuras intracraniales como las meninges, estructuras profundas de la cara y algunas estructuras superficiales. Analicemos entonces la respuesta. Recuerden que estamos buscando lo que no se ve afectado en casos de lesión de esta arteria maxilar. Y acabamos de decir que la respuesta es la frente. Aquí vemos la arteria maxilar y una de esas ramas terminales es la arteria alveolar posterior superior que irriga el arco de los dientes superiores. Por lo tanto, en la lesión de la maxilar sí se afectan los dientes superiores porque está en su territorio. Ahora, la arteria esfenopalatina o arteria terigopalatina es la rama terminal de la arteria maxilar que ingresa a la fosa esfenopalatina, atraviesa el foramen esfenopalatino e ingresa a la cavidad nasal. Por lo tanto, si la esfenopalatina es la rama terminal de la maxilar que irriga la cavidad nasal, este territorio sí se va a ver afectado en lesiones de la maxilar. La arteria infraorbitaria que emerge por el foramen infraorbitario en el hueso maxilar es una rama de la arteria maxilar que irriga la región infraorbitaria de la cara, es decir, la región comprendida entre el párpado inferior y el labio superior. Por lo tanto, sí está en el territorio de la maxilar. Pero arterias como la supratroclear y lateralmente la supraorbitaria son dos arterias que irrigan la piel de la frente. Estas dos arterias, supraorbitaria y supratroclear, son ramas terminales de la arteria oftálmica y a su vez la arteria oftálmica es rama de la carótida interna. Por lo tanto, la frente no está en el territorio de la arteria maxilar sino de la carótida interna a través de la oftálmica y de estas dos ramas. Pregunta 8. ¿Cuál es la arteria que pasa a través de una especie de ojal formado por el nervio auriculo temporal para luego atravesar el foramen espinoso o redondo menor? A. Esfenopalatina D. Infraorbitaria C. Meningea media D. Temporal profunda anterior Respuesta Arteria Arteria Meningea media Aquí podemos apreciar la arteria infraorbitaria Es una rama de la arteria maxilar Se dirige hacia la región infraorbitaria de la cara por lo tanto no tiene nada que ver con el nervio auriculo temporal Apreciamos por otro lado aquí La arteria esfenopalatina Esta arteria ingresa por el foramen esfenopalatino sin atravesar ningún nervio Podemos mirar aquí la arteria temporal profunda anterior Una rama de la maxilar que asciende hacia el músculo temporal sin atravesar ningún nervio Pero aquí identificamos este nervio Este es el nervio mandibular o la división mandibular del nervio trigémino De él se origina el nervio auriculo temporal por medio de estas dos raíces que describen esta especie de ojal o hendidura Y por aquí pasa la arteria meningia media Entonces esta es la respuesta La arteria meningia media es la que pasa por un ojal formado por el nervio auriculo temporal Pregunta 9 ¿Cuál de las siguientes arterias no proporciona ramas para la irrigación del scalp? A. Maxilar B. Ocipital C. Oftálmica D. Temporal superficial La respuesta es la arteria maxilar La arteria maxilar no da ninguna rama para irrigar el scalp Ella da ramas para las meninges pero no para el scalp o cuero cabelludo Aquí vamos a identificar la arteria occipital Es una rama de la carotia externa que va al scalp por debajo del vértex También identificamos la arteria supraorbitaria Esta es una rama de la oftálmica a su vez rama de la carotia interna Que irriga el scalp por delante del vértex Miramos la arteria temporal superficial como una rama terminal de la carotia externa Para irrigar el scalp en la región parieto temporal Definitivamente la maxilar no da ninguna rama para el scalp Estas arterias que son temporales profundas van es para el músculo temporal Pero el músculo temporal es un músculo profundo de la masticación No está asociado como una capa del scalp Última pregunta Pregunta 10 ¿Cuál de las siguientes anastomosis establece una comunicación Entre las arterias carótidas externa e interna del mismo lado? A. Arco supraítmico de la glándula tiroides D. Infraorbitaria con facial transversa C. Rama nasal de la supratroclear con angular D. Temporal superficial con occipital La respuesta Rama nasal de la supratroclear con angular Recuerden que estamos buscando una anastomosis entre carótida externa e interna del mismo lado Descartamos El arco supraítmico de la tiroides Porque el arco supraítmico de la tiroides Es la anastomosis entre las ramas ítmicas o transversas de la tiroidea superior Y las tiroideas superiores son ramas pero de carótidas externas a ambos lados Descartamos también esta anastomosis De la infraorbitaria con la facial transversa Porque la infraorbitaria es una rama de la maxilar Y la maxilar es rama de la carótida externa La facial transversa es una rama de la temporal superficial Y la temporal superficial a su vez es otra rama de la carótida externa Y estamos buscando esa anastomosis carótida externa e interna Tenemos aquí entonces otro tipo de anastomosis En este caso estamos hablando de la temporal superficial con la occipital Siendo la temporal superficial rama terminal de la carótida externa Y la occipital rama colateral de la carótida externa Y esta es la respuesta Aquí tenemos la arteria supratroclear Es una rama de la oftálmica y la oftálmica a su vez rama de la carótida interna Aquí podemos ver como esta rama nasal de la supratroclear Se está anastomosando con la angular Que es la rama terminal de la facial Y la facial si es rama de la carótida externa O sea que a nivel del ángulo palpebral medial Si tendríamos anastomosis carotidio externa Por la angular con carotidio interna Por la rama nasal de la supratroclear de la oftálmica Equipo Excelente Felicitaciones entonces por su logro Porque sé que la respondieron todas muy De esta forma equipo Entonces nos vemos en una siguiente entrega Que sean felices